El gobierno argentino envió cartas a Estados Unidos y a Israel con explicaciones y advertencias por la investigación del ataque a la AMIA. Acusa a la justicia por las demoras y reclama que el tema se ha incluido en las negociaciones que se llevan adelante con Irán. El canciller Héctor Timerman, en una exposición ante la prensa en la Casa de Gobierno, leyó la carta que envió al canciller estadounidense John Kerry, similar a una misiva que también le mandó al ministro de Asuntos Externos de Israel, Avigdor Lieberman.